Este es un 2014 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, tecnología para activación por voz, compensación de volumen sensible a la velocidad, Hyundai Blue Link, radio del satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, acentos interiores de madera, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. Bueno, ¿Veas para ver más sobre este vehículo? La pareja